que se ha definido mediante el informe de los resultados de la votación de los 33 ayuntamientos la sociedad que se manifestó en ejercicio pleno de su derecho de expresión los diputados del PAN y nuestro partido que asumió esta causa como propia le decimos a la sociedad y al gobierno que en Morelos los matrimonios igualitarios fueron rechazados tenemos aquí en mano 17 actas de los municipios que votaron en contra repito, 17 actas de los municipios que votaron en contra Atlatlaucan, Coatlán del Río, Cojutla, Conacatepec, Miacatlán Tlaltizapán, Xochitepec, Zacatepec, Zacualpan, Mazatepec Ayala, Temuac, Tetela del Volcán, Tlanepantla, Amacuzac, Tepalcingo y Tepoztlán 17. Hemos recibido información en el sentido de que se opera para determinar como afirmativa ficta los ayuntamientos de Mazatepec y de Tepalcingo cuando estos informaron al Congreso en tiempo y forma que fue rechazada la reforma constitucional el gobierno de izquierda ha perdido una batalla democrática le pedimos que no abra ahora un frente de lucha le exigimos que proceda con legalidad y saque las manos del Congreso pues se debe de respetar y cumplir la decisión de los ayuntamientos y la división de poderes la autonomía municipal no es una concesión graciosa para los habitantes de los ayuntamientos y el Estado de Morelos no tienen ciudadanos de primera y de segunda dependiendo de su pertenencia en un determinado municipio igual derecho asiste a todos los municipios de expresar su posición y nuestro deber es acatar el sentido de la mayoría y nuestro sistema de gestión academética